¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En ese tiempo me acuerdo, existía el MSN, hay muchos millennials, muchos jóvenes que hoy ven este programa, la foca era dicho suscríbete, arroba el chico Sandy, integran también YouTube, que no conocieron el sistema de mensajería MSN, se lo traía Windows y era lo que es WhatsApp el día de hoy, pero en vez de un número de teléfono era un correo electrónico, de Hotmail, se abrió una cuenta de Hotmail, eso le daba acceso a este sistema de mensajería, que primero, me acuerdo el Dialogue, ¿se acuerda el Internet Dialogue? ¿Cuánta lucha cogimos nosotros? Ey, se cogía lucha con ese Internet Dialogue, señor. Y qué necio ese Messenger, ese zumbido. No, no es eso, el Dialogue. No, el Internet cuando tú te conectabas. Buscaba conexión, ¿verdad? Y sonaba rarísimo, y si llamaban. Se iba. Tú en un momento bacano de tu vida, si llamaban a la casa, se caía el Internet y entra la llamada. Después hicieron un filtro, me recuerdo, y decían están llamando, una cajita, que tú conectabas a la computadora y conectabas el teléfono simultáneamente. Atención, ¿eh? E-M-O. Y cuando llamaban, te avisaban, está llamando y tú tumbabas la llamada. Pero como quiera se ponía mal lento. O la aceptaba. El Internet se ponía mal lento. Cuando llovía, ya tú sabes, no había Internet cuando llovía en este país. Un huidero ahí. Entonces, eso del MSN, las primeras masturbaciones digitales fue por ahí. Pero por mí, ¿cómo es? La primera foto de vaina. La gente mandaba su fotito por ahí guillado. Porque había que comprar las computadoras, no traían cámaras integradas. Había que comprar una cámara aparte. Sí. USB. ¿Te acuerdas? Estaban esos centros y tenían esa cortina atrás. Sí, con cortina. ¿Qué tú haces, escritorio? En un momento, don Miguel lo menciona, cámara, cámara web. En un momento, pues, fueron las primeras videollamadas. Fue por MSN. Las primeras videollamadas, conferencias, fue por MSN. A nivel popular, del público. Fue por ahí. Y mucha gente se conseguía su italiana, se conseguía su americana. Por ahí, en San Quimpaquio, un digital. Y recuerden que el sexo digital es una realidad. Sí. El mundo se ha baqueteado, guillado. El sexting. Sí, el sexting. Que es un método de infidelidad, señores. Usted es infiel. Si usted se ve en sabrosura con una jeva, vía digital, que mandamos una foto y tú le mandas un lao y se arma ese perpero. Ese coqueteo ahí. Coqueteo. Hay un coqueteo. O sea, hacer el, 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 tener sexo por, por, por mensaje de texto. O sea, don Miguel adelantaba el tipo 2007 la canción y el instrumental, señores, también actual, que don Miguel hace una versión nueva de eso. Deja la canción y tirala. Tú crees, tú crees. Claro. Tendría buen sentido. Ahora que tiene sentido, con todas estas redes sociales, que uno se vuelve loco, 70 mil redes sociales. ¿Qué otra canción fue adelantada a su tiempo? Que se lanzó, denme ahí, Pal de Ideas, Los Tigres. ¿Adelantada al tiempo? ¿Habramos 2006, 2007? No, no importa el tiempo. Ah, ok, no importa el año. El Soy la Playa. El Soy la Playa. ¿Adelantada al tiempo? No, tú estás loco. No, pegó en su momento. Ah, pero pegó, pero estuvo también adelantado. ¿Está en vigencia? Ciertamente. Sí, sí. En vigencia. ¿Adelantada al tiempo? El Soy la Playa. Estuvo adelantado. ¿Logró la pegada? Por eso el Soy la Playa siempre estaba ahí, desde el nacimiento de la tierra, la vaina. Cuando el Big Bang. Te va a hacer loco ahora. ¿Y la cámara? No, eso fue en estos días. Estamos hablando de 12 años. ¿Adelantar el tiempo? ¿Podemos decir de Jay Entry, Lapi, mami, cabrón? ¿Mami? Mami no. ¿No? No, no. ¿Por esa historia se vive en ahora? No, pero no es por historia, no. No es por historia. Es lo que dice, lo que dice. Es el concepto. Es lo que se contempla. Sandy, usted desayunó y bien, comió bien, ¿verdad? Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué usted comió hoy? No, todo el tiempo. No me pregunte eso, todo el tiempo. ¿Qué almorzaste hoy? Todo el tiempo se come bueno en mi casa, ¿eh? ¿Cabial, cabial? Todo el tiempo. ¿Qué? Es pescado. Tú cena malo aquí. Ya soy antojo ya. ¿Antojo? Así que tranquilo. ¿Cuál canción? El pueblo, con el pueblo ven, con los soberanos, que no escuchan. La gente que no llame. Señores, si usted está fumando o algo, no llame. No, pero vean. Que no hicieron pasar vergüenza. Tu programa libre, tu programa libre. Vete suave también, ¿eh? Vete suave con la gente. Tienen derecho. Que salen como adelantados al tiempo. También así llegando. Sí. Con ustedes no son rabias. Deja que rebobine, espérense. Ellos en el pueblo. La gente que lo llame, 472-4494, canciones que la gente entiende que fueron hechas adelantadas al tiempo. Antes de abrir llamada, entrevista a Bublói. Ahí atrás, el programa de ahí atrás, entrevista al Bublói, hoy, a los foques sin censura. Bublói. Vio un corte duro. Señores, Bublói habló de Milka por primera vez. ¿Cómo? Ese es romance. ¿Tiro? Sí, el hombre dice que Milka fue su peor error, señores. Real. Pero él tiene también que explicar por qué fue. Ese peor error en Doggy Style, ¿eh? También habló de Alfie Mayor, porque la canción no se ejecutó, o la de Goku y Vegeta. Ah, ese proyecto lo tiene él. Y un sinnúmero de declaraciones interesantes. Dale para los foques radio show. Álvaro. A los foques y censura con Bublói. Si tú puedes verla tres veces en la entrevista, me ayudaría mucho. ¿Oyeron? Oye, vamos al pueblo. Tres veces, no es válido eso. Tres, cuatro. Vamos a ver, la gente que nos llame, entonces. Cuatro, siete, dos. Cuatro, cuatro, nueve, cuatro. Canciones que la gente entiende que se hicieron y fueron hechas adelantadas el tiempo, ¿verdad que sí? Vamos a ver qué dice la gente. Ahí está. Cuatro, siete, dos. Cuatro, cuatro, nueve, cuatro, señores. Ya, de aquel lado, foques, de canciones que fueron adelantadas el tiempo. ¿De dónde? Para mí, para mí. Internacional, internacional. De Arcángel, pasala bien. ¿Pasa? Bueno, sí. Sí. El pitolón, para mí, yo creo que fue adelantado el tiempo. Fronteja porque andan con un pitolón. Bueno, él lo dice. ¿Está en el tiempo? Él lo dice que fue el primer trap. Lo dice de Arcángel. Vamos con el pueblo, Sandy. Vamos a ver qué dice la gente. Hola, hello. Sí, buenas. Saludos, ¿cómo estás? Chica virtual de Arcángel. Chica virtual de Arcángel. Ey, sí. Mira, aquí, Jun, en breve, aquí con nosotros, dice que, ¿cuál, cuál? La cesación del bloque. Diablo. Esa sí, bálvara. Diablo, qué canción, loco. Eso fue un temazo. Es instrumental bien realizado. ¿Cuántas mujeres se cogieron esa canción que no era para ellos? Sí, 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 sí. Vamos a ver la gente. Un trozo de muerta, un trozo de perra muerta, que son de cesación del bloque. Vamos, vamos. Hola, hello. Hello. Todo bien, todo bien, hermano. Dame el nombre de canciones. Para mí, para mí, de J&T, Dale Morena. Dale Morena, dice. Dale Morena, mene. Ey, eso fue como Danzo. Ey, si esa canción sale hoy es un Danzo. Ey. Es un Teboté. Ey, desayunan los oyentes, los poques radios. Vamos con el pueblo. A ver qué dice la gente. Hola. Por amar ciega Arcángel. No, 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 no creo. Hay un sentimiento ahí. Sí, no. Ahora, en su momento, creó un precedente esa canción, porque eso violín y ese swing. Ey, mi canción preferida de Arcángel. Desde que lo veo, que puedo darme un concierto de él en vivo, digo, dale. Esa es. Y ahí yo veo, y cada vez que el tono se comienza el violín, chan, chan, yo pido 60, Moe. Y me despierto del sueño. Vamos con el pueblo. Hola, ¿quién está ahí? Hello. Sí, buenas. Saludos. Hola. Divo virtual de Don Omar. Ya, bloqueé palo. También podría caer. Es como la misma línea de la misma Arcángel. Yo me fui en una escuchando a Don Omar en estos días, el álbum de él. No el último, no el antepenúltimo. Te tomaste un vaso de agua, ¿verdad? Ya salió el sol. Tremendo. Vamos a ver ese tema, por ejemplo. Salió el sol. Salió el sol. Sí, sí, sí. Hola, hello. Hola, ¿qué, chico Sandy? Hola, ¿cómo estás? Capea el Dow y el primer trap dominicano. El de uno y el lápiz. Una que dice, no fui el primero que eligieron en el trap, no. Pero soy la ley en el dominio. ¿Están cenados los tigres, sí? Ey. Coño, muy bien. ¿Están alimentados, hola? ¿Están drogados? Hello. Hello. ¿Cuál también se adelantó el tiempo? ¿Cuál, hermano? Atento a mí, Special Edition. Yo hago rap de la calle, yo atento a mí. Durísimo. ¿Va que usted se calla? Señores, ey. Han dado cátedra hoy los oyentes. Estoy orgulloso. Sigue la gente llamando, señores. A ver quién está ahí. Hola, hello. Sandy. Ey. Chilazacurú lo hubieran tirado un mes atrás. Despacito Durega o Chiquito. Sí, estoy contigo, eh. Ey, señor, el pueblo, hoy. Estoy contigo. ¿Cuál es el país con el más alto nivel de vaina, de educación? Búsquenme ahí en Google, por favor. Finlandia, hay un país de esos por ahí. Estamos en Finlandia, eh, señor. Nosotros estamos lejos. ¿Eh? Por los tigres estamos pegados. De 10 de evas hoy. Estamos por el pueblo. Estamos a 15, Santiago. Mañana es feriado. No, estamos cobrados. La gente está contenta. Mañana es feriado. Y es feriado. Hola, hello. Rosario de Playa. Buenas noches, Chico Sandy. Saludos, hermano. ¿Cómo estás? Hola. ¿Tú sabes cuál canción? ¿Cuál? Impacto de Daddy Yankee. También. Impacto. Sí. Singapur. El país con la tasa más alta. ¿Tú sabes qué impacto de Daddy Yankee? El que hizo el instrumental fue Scar Torch. ¿Cómo es? Scar Torch. Scar Torch. ¿Ustedes me entendieron? Él fue el que hizo. No está corriendo. Él fue el que hizo Lean Back. Pan, 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 el tipo. Entonces, Yankee, un visionario, un monstruo, un león. Yankee, un verdugo. Sí. Fue el ladrón que le robó los dos millones. Oye, Yankee agarró y dijo, hay que buscar un sonido nuevo al reggaetón. Y agarró y puso un tipo que nunca había hecho un reggaetón. Hace un reggaetón. Oye, eso. ¿Qué otro instrumental hizo famoso? Plan, 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 plan. El piano más famoso en la historia del... El que usa todo el que va a improvisar. Sí, el piano más famoso en la historia del hip hop a nivel mundial. Lo hizo ese tipo. Lean Back. Un monstruo de tipo. Un león. Vamos con la gente. Hello. Saludos. ¿Sabes cuál es una vez se adelantó el tiempo? La de Enfermo de Amor, Don Omar Luis Guillandel. Y también creo que puede caber ahí la de El Poeta, El Deseo de Tener. El Deseo de Poeta. Hola. Está bien. Eh, eh, eh. Hello. ¿A ti qué? Sí. ¿El Poeta qué? Sí, debe tener un par de canciones adelantadas al tiempo. ¿En cuándo fue Baby You? ¿En qué año? No me acuerdo. Ahora, ese es muy nuevo. No, Baby You no. Es muy nuevo. Por el deseo de tenerte. Por lo menos para República Dominicana. ¿Cuál? Eso sí. Hola. Ay, Diego. Tengo Calderón. ¿Tienes el... ¿Cuál de Tego? ¿Cuál de Tego? ¿Cuál? Cosa Buena. Cosa Buena. Él le metió todo su requinto, su cosita ahí, su... Sí, él salció la vaina. Sí. En la de diez mujeres, él tiene un paro. Yo tengo diez mujeres. Yo todo ese es Rimi y Jung. Die mujeres. Sí. Sí, porque Poeta se metió un chiquitiano en esos días, cuando se hizo el Rimi. Increíble. ¿Está en el Chico de Salgo, Black Point? Duro, sí. Hay un tema que vamos a tocar ahorita con ese tipo de canciones. Vamos a ver qué es la gente. Hola, hello. Hola, el pueblo. Bandolero. Bandolero, dice el Don Omar. Es un clásico. Esa canción no pasa de moda. Vamos con la última ahí, señores. Es un clásico, bro. Está floja para caer. ¿Verdad? ¿Cómo que floja? ¿Para caer en esta lista? No, 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 no. No cabe. Que no cabe. No, no. ¿En esta lista? No cabe. ¿Ustedes creen? Es un clásico y un tema muy pegado. Ya yo voy, hay problema. Está más difícil. Vamos a ver la última. La gente que dice, hola, hello. Hola, hello. Para cerrar a cubroche de oro. El doctorado, Tony Day. ¿Qué está la Tony Day? Esta obra, señores. ¿Qué está haciendo Tony Day esta obra? Salsa. Mira, uno más, uno más, uno más. La última, Sandra. Hello, hola. Hello. Hello, qué buena tú estás. De Fuego y los Tigres. ¿De quién? Fuego, Fuego. Ya lo mami, qué buena. Ey, Fuego tiene un par de canciones a adelantar tiempo también. Sí, señora. Que hubo esa canción, Monkey Blanc. Salió Villanozán ahí. Mozart. Los Pepe. Boivón del visionario, señores. Sí. Diablo, qué duro. Sí. Ese que llamó, manda el currículum fácilmente. Tú mencionaste Los Pepe ahí también. ¿Eh? Los Pepe. ¿Qué pasó con Los Pepe? La canción. ¿Cuál? Los Pepe. ¿Qué pasó? Calma o calma en la lista. ¿Pero qué tema? Pepe. No está muy honda. No, pero no. Pero actualmente se está haciendo. Por eso no. ¿A dónde? Aquí. El dembow no está repetitivo ahora. Sí, pero en su momento se adelantó. Porque fueron. Estamos hablando de ahora. Si lo tiramos ahora es una vaina como que se escucharía actual, Sandy. ¿Qué fue, Sandy? ¿Papá Dios secreto? ¿Papá Dios secreto? ¿Papá Dios me dijo que... Realmente tenemos un llamado al diablo, sí. Purísimo. Bueno, ahí está, señores. Temas que realmente... Me lo dio por un par de velitas. Canciones que la gente entiende que... Cambió la velocidad. Se hicieron con... Mira, venimos con ese tema. ¿Cuál? De dembow que... De dembow que hicieron cambio en el género dembow. Está bueno. Vamos en breve, Sandy. Vamos a dar trompas a Sandy hoy. ¡Maldito! ¡A los Poker Radio!